Ojalá verte de nuevo con el eterno Ojalá hermanito, ojalá pueda volverte Yo quiero volver, quiero volver O sea, obviamente ahora es muy pronto Pero para que todos estén ahí Yo sí quiero volver, espero volverte Profe Quintena está enamorada de ti Digamos que el día de ayer hablé con Un crack Pero no pasa nada Solo hablábamos porque tenemos buena relación Muchachos, un día Voy a... Voy a aclarar mi situación un día aquí en mi canal de Twitch Voy a aclarar mi situación de cómo salir, por qué y todo eso Para que ustedes se queden tranquilos Gracias por ver el video Me cuido Voy a aclarar mi situación